Jorge, buenos días. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Qué bueno. Empezando esta semana. ¿Cómo ha estado la semana? Porque después del lanzamiento, justamente el día que hablamos, la semana, hace dos semanas, fue el lanzamiento de la inteligencia artificial de Apple. Y bueno, ya has podido utilizarlas, has podido ver los avances, ¿qué tal? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la has visto? Una de las noticias, bueno, empecemos por allí. Ya que, pues, tal cual lo indica, cuando estábamos hablando, hubiera sido el día anterior y hubiésemos empezado así. Claro, hubiera sido perfecto, exactamente. Pero, bueno, todo realmente excelente porque también se pudo contrastar un poco de qué va esto. Para los que no saben, ¿qué es eso de la inteligencia artificial de Apple? Hace exactamente casi dos semanas, Apple lanzó justamente actualizaciones donde incorpora en su sistema operativo toda la inteligencia artificial. Hay muchas cosas, de verdad que si pudiese ser una cátedra y hablando aquí con Sergio y contándote todo lo que trae, puedo tardar hasta una hora hablando de esto, pero voy a ir a lo más importante. Primero, estará disponible solamente con los sistemas operativos, pues, digamos, más recientes. Exacto, desde el, por ejemplo, si es un iPhone, desde el 15 Pro en adelante. Desde la, incluso si tú te metes, luego Sergio cuando haga, pues, el, digamos que el resumen de la noticia, pueden ver en la página web de la propia Apple, pues, cuáles son los dispositivos, pero son las últimas Macs, las últimas iPads. Este sistema operativo, pues, me imagino que asumo que a la hora de hacer la actualización, pues, tiene que tener la mejor tecnología porque realmente viene con todo. O sea, un iPhone 14 no funciona. No, no. Incluso, realmente, exacto, por eso te digo, seguramente del 15 en adelante, como ahorita van a hacer también el lanzamiento del nuevo iPhone también, pues, me imagino que los que tengan el 15, o los que tengan, ahora, sea como sea, van a tener que comprarte el 15. Y, de en adelante, pues, va a estar disponible. O sea, sea como sea, van a tener que comprarte el 15. Exactamente. Al que no le gustaba la situación, ya tiene que cambiarse, empezando por ahí. Ok. Pero, bueno, nada, realmente me gusta mucho porque es una tecnología, ya sabemos que, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, que la inteligencia artificial está con nosotros, ya nos acompaña en el día a día, y sea como sea, aunque nos resistamos, está aquí y hay que utilizarla. Entonces, eh... Pero, ¿qué innovaciones traen estos tipos? Ajá, ok. Por ejemplo, hay diferentes cosas en las que te va a ayudar en el día a día. La primera se llama, por ejemplo, Writing Tools, que básicamente en español es que si tú estás utilizando un correo electrónico, por ejemplo, y tú estás súper furioso y dices, ah, es que el jefe me dijo esto y el correo lo estás redactando con unos sentimientos, ya la inteligencia artificial te va a poder ayudar a darle un tono. Ejemplo, mira, quieres que sea amistoso, quieres que sea corporativo, quieres que sea de tal forma. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial o el Writing Tools, cuando tú redactes ese correo, que tengas tus emociones a flor de piel o whatever lo que esté sucediendo contigo y lo que estás escribiendo, ella te va a ayudar. Entonces... Tú le vas a decir a Writing Tools, por decir algo, le vas a decir, ok, hazme este mensaje con un tono más suave. Tú lo redactas y luego le pones, por favor, ayúdame que lo redacte con... Corrígemelo, corrígemelo, pero con un tono suave, por favor. Correcto, correcto. Entonces, oye, está genial. Incluso mi profesora de gramática de la universidad se va a morir con esto, y luego viene el Proof Treat, que básicamente él te corrige la gramática y las sentencias, o sea, como tú ordenas las oraciones. Imagínate que si tú tienes una mala gramática y tú tienes esta herramienta contigo, oye, ya la gente va a decir, wow, qué ilustre. Esto es excelente porque, bueno, volvemos a lo mismo. El saber escribir también es un arte, pero bueno, la inteligencia artificial también nos va a ayudar en eso. Entonces, no solamente tenemos el Writing Tools, sino que el Proof, que se llama Proof Free, básicamente lo que hace también es que te ayuda a que tu gramática también... Sobre todo, por ejemplo, creo que no solamente los profesores de gramática están temblando con esto, pero yo creo que también ayuda mucho a los bilingües, los que hablan francés, otros idiomas que no son su idioma nativo, porque sabemos que a veces no sabemos decir las cosas, como el propio nativo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces me parece genial porque hay veces que uno habla, por ejemplo, con una persona que nació, o por ejemplo, en los Estados Unidos, y se queda como que cuando uno dice las cosas, porque claro, uno las traduce. Jorge, quería comentarte, o sea, yo sí veo que efectivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse, y ya está aquí con nosotros, y sin duda alguna te va a ayudar muchísimo en muchas áreas, pero también pienso que yo creo que la discusión muy, que va muy en torno a eso, la discusión que hay, es que igual te va a hacer un poco más, no sé cómo llamarlo, a ver, que no suena tan feo, estoy buscando... No, no, tranquilo, exacto. No, pero no, por ti lo digo, por quien quiera. Pero sí, nos va a hacer un poquito más... Poco creativos, flojos, aquí comienza alguien. Gracias, Robert, esa es una palabra buena que no es fuerte, tampoco flojo, nos está creando una generación más floja. Fíjate, es una manera de verlo, sea como sea por los momentos, tienes que discernir también muy bien, porque la inteligencia artificial no es perfecta, es una realidad, o sea, digamos en mi equipo de trabajo, a veces veo también, digamos, cosas que me entregan, no solamente mi equipo de trabajo, sino que a lo mejor yo les mando a, vamos a decir, un cliente que me mande un resumen, vamos a decir, de su trabajo, y yo veo que utilizó Chagipiti, ejemplo, se nota. O sea, hay cosas que todavía se nota. ¿Cómo puedes corroborar? O sea, ¿cómo puedes decir? Oye, no es, por ejemplo, ahorita que tenemos el Writing Tools, que es lo primerito que hablamos, que te da como ese tono, que es más amable y todo esto, sí noto, cuando me entregan cosas, que, oye, el tono, o sea, tal cual, lo que es el tono, la gramática y muchas cosas, los está haciendo una máquina. Entonces, vamos a ver cómo funcionará esto con el iPhone, por supuesto, y a medida que vaya actualizando, pero sin embargo necesitas, sea como, es como, es como cuando, digamos que es una herramienta, pero yo sea como sea, aunque te dé ese tono y aunque te dé todo esto que estamos hablando, sigo diciendo que el humano tiene que estar en un gran punto de correcciones, porque es imposible que sustituya al humano, eso es importante. Pero va a celebrar mucho el tema del pensamiento. Claro. Pero tienes que tener, ojo, pero tienes que tener pensamiento crítico. Claro, pero también, o sea, yo te repito, yo utilizo algunas cosas de inteligencia artificial porque me facilitan el trabajo o me lo hacen más rápido. Pero igual siempre tengo yo que estar encima, tengo que corregir, tengo que revisar, siempre tiene todavía muchos errores, no es perfecta. Es correcto. Y yendo a qué irá a pasar con nosotros, si seremos flojos y todo esto, oye, la verdad, no, volvemos a lo mismo, no lo creo porque se irá avanzando, será muy, muy avanzada cada vez la inteligencia artificial, pero sin embargo siempre el humano tiene que estar para corregirlo. Hasta, bueno, hoy que estamos hablando, pues es así, ¿no? Sin embargo, bueno, ya veré. O sea, yo te pregunto tú que manejas el tema y que tienes años trabajando en el área digital, ¿cuáles son para ti los beneficios de la inteligencia artificial y los, y los, y las, y la parte negativa de la inteligencia artificial? Bueno, con la optimización, de verdad, el tema de la optimización de tu tiempo es algo que realmente le hemos sacado provecho. Cosas que antes nos tocaba realmente programar, por ejemplo, que nos tomábamos decir, oye, semanas, ahora lo podemos hacer en días. Redacciones de planes estratégicos que antes nos tomaba lo mismo, semanas, ahora nos toma días. El tema del tiempo ha sido un factor sumamente importante y la verdad que ha sido muy competitivo incorporarlo también dentro de los servicios porque ahorita estamos hablando de algo que ustedes pueden utilizar en el día a día desde su teléfono, que es la noticia. Pero sin embargo, ya yendo un poco más al área de trabajo y de lo que he visto con mis clientes y que incluso estoy aplicando conmigo mismo ahorita, es que realmente está acelerando todo nuestro proceso y somos muy rápidos. En un mundo donde todo está avanzando tan rápido y que la demanda, incluso, vamos, los que estamos aquí somos dueños de negocios, sabemos y no vamos a reír que cuando nos dicen precio o algo así o tardamos, o whatever, lo que sucede es que nosotros a veces también escribiéndole a la persona o tomándonos un vendedor que va a estar como, o sea, dejándole toda esta información o todos esos procesos que digamos que antes tomaban tiempo y que son pues parte del día a día, ahora son mucho más fáciles a automatizarlo. Claro, claro. Y básicamente hace que la gente, ya digamos que hasta tú que nos estás viendo hoy, tú también ya la paciencia como tal de respuesta hacia cualquier cosa o situación del día a día la quieres inmediatamente. Y la inteligencia artificial está ayudando a ese efecto inmediatez. Pero, sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay un punto en donde hay productos y servicios donde se pueden automatizar algunas cosas, vamos a decir que un 50%, pero otras necesitamos todavía al humano. ¿Por qué? Porque, oye, son... Vamos a decir que en negocios como el e-commerce, ¿qué es un e-commerce? Un e-commerce es, digamos, un producto que yo puedo usar, yo me puedo comprar esta taza y no tengo nada que discutir. Es azul, verde, y te tomas aquí tu café, tu agua, lo que tú quieras. Si eso yo lo automatizo con inteligencia artificial, que son respuestas y preguntas y respuestas que son muy robóticas, perfectamente lo puedes hacer. Claro. Pero ya por lo menos lo que hace Sergio, lo que hago yo en un punto, no puede ser automatizado hasta un punto, porque, claro, yo tengo que escuchar a ti. Tengo que saber que es tú lo que necesitas. ¿Qué puedo automatizar? Bueno, y eso lo voy a hacer próximamente, por cierto. ¿Qué puedo hacerte, por ejemplo, antes de yo tener una entrevista contigo y tener una reunión contigo, oye, yo te mando mi inteligencia artificial de Jorge, que está entrenada con mi personalidad, y te va a hacer todo un cuestionario, y ella va a discutir, y te va a decir, por ejemplo, si puedes trabajar conmigo o no. Claro. Eso pudiese ser una funcionalidad para yo no estar con todas las reuniones todo el tiempo, y no hacerse perder el tiempo. Te va a facilitar el trabajo, por supuesto. Exactamente. Es un ejemplo. Con eso lo entiendo. Y ahora, ¿hay aspectos negativos? Por supuesto. O sea, lo que hablábamos de la flojera, el pensamiento crítico. Fíjate. Lo primero que creo que las escuelas tienen que también cambiar y tienen que empezar también a entrenar a los jóvenes con todo esto, es que tienen que tener pensamiento crítico. O sea, no es que la inteligencia artificial te controla, es que tú controlas la inteligencia artificial, empezando por ahí. O sea, tú tienes que tener capacidad de pensar y capacidad también de discernir, oye, ¿esto estará bien o estará mal? ¿Por qué? Porque si no, oye, si no el mundo se va para abajo, porque imagínate, es como las noticias. Tú, cuando tú tienes tus noticias, tú tienes que, sea como sea, saber, oye, interpretar también y buscar fuentes. Lo mismo es con la inteligencia artificial. Oye, digamos que, ok, me hace esto, pero yo tengo que, oye, buscar otras alternativas, otras fuentes, como, oye, por ejemplo, en la creación de imágenes, para ir un poco más a la noticia, si les digo cuántas cosas actualizó el app de intelligence, va desde el texto hasta imágenes, videos, el Siri, que es lo que nosotros utilizamos para preguntarle, todo eso está incorporado y ahora es mucho más, digamos, pro, si lo queremos ahora decir para resumir esa noticia. Pero, yendo a lo que se le hizo pregunta, todo esto, al final, digamos que, tanto las nuevas generaciones y todo lo que viene, tienen que, sea como sea, inyectarle esa capacidad de pensar y que no nos volvamos, que seamos autónomos y que la inteligencia sea un complejo. que no seamos autómatas, exactamente, que no seamos robots. Es correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, y me gustó mucho, por ejemplo, no sé qué película, la verdad, porque la vine, creo que, no, creo que era la Atlas, la de Jennifer, con Jennifer López, que si no la han visto, tienen que verla, pero, y ahorita vamos, incluso ahorita vamos con la otra noticia que es con Elon Musk, pero Elon Musk, hace unos años, está desarrollando algo que justamente es la red neuronal, que básicamente una red neuronal, lo que hace es que hay un puente entre la inteligencia artificial y tú como humano. Esa red neuronal que él está desarrollando, que lo pusieron en la película de Atlas, me parece que ahí está genial porque ya hay, fíjate que, digamos, que hay un puente en donde tú piensas y entra la máquina, pero hay una comunicación y tú eres el que decide. Ahora, en este momento, no existe nada parecido porque parece ficción y de verdad, esto es súper denso, pero ahorita en este momento no tenemos como un puente para nosotros, digamos, fusionarnos con la máquina. Es que esto parece interesante y esto va a ir, o sea, sonará muy bien que ahorita lo que yo estoy diciendo es como Jorge que eso reúne un oral, o sea, que nos vamos a unir a las máquinas, seremos máquinas. No, justamente, yo jamás me conectaría algo de máquina a mi cuerpo porque me parece súper riesgoso. Incluso, bueno, lo hemos hablado que hasta han salido noticias donde personas sí se han inyectado cosas en el cerebro, pero sin embargo, esto de una máquina que a lo mejor sí emita señales y esa máquina sea como el puente, eso sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque no me está, no me está afectando mis órganos, me está, digamos que, alineando un poquito más a la máquina, pero yo sigo controlando la máquina. Entonces, esto será, esto es algo que veremos cuando estemos conectados contigo, Sergio, cuando nos sigamos, cuando nos siga escuchando aquí a Sergio y a mí de la tecnología, esto es algo que va a seguir avanzando, sin embargo, los contras que veo es, uno, el tema justamente de la capacidad de pensar que hay que, toda la sociedad tiene que estar preparada para esto, dos, el tema de seguridad, porque importante, imagínate que tal cual, no sepan controlar esta máquina y la máquina pueda decidir y ahí es donde vienen también las películas que vienen las guerras nucleares. o sea, no todo lo que pasa en las películas es completamente real, se parece mucho. son escenarios, es como, ¿tú viste intensamente? No, la voy a ver mañana, la vi la primera, pero la segunda no la he visto, ¿no? Bueno, es como, los que vieron intensamente estamos yendo a la ansiedad, porque claro, hay muchos escenarios y no podemos tampoco de igual forma ir a, justamente al sentimiento de ansiedad, porque, oye, tantas situaciones pueden abrumarte, pero vayamos a las que podamos controlar hoy. Es mi consejo. Alguien comentaba por aquí que es factible que muchas personas pierden su empleo, sí, es factible, es factible que pierdan el empleo. Pero mira esto que interesante, son más las oportunidades de empleo que están surgiendo que las personas que están perdiendo el empleo. Porque se abren nuevas oportunidades de trabajo en áreas más específicas como estas. ojo, no es que la inteligencia artificial va, sí, pues es factible que elimine algunos por unas plazas, pero esto igualmente tiene que la inteligencia artificial tiene que ser manejada por una persona. Es correcto, sí, no, y además de eso tiene que tener la capacidad, tiene que haber unos manos tras de ello porque nosotros somos los que decimos en este mundo. Y de verdad se está abriendo mucha oportunidad y no necesitas ser programador. Eso es otra cosa también importante. Antes tú te necesitabas a entender estos códigos y todas estas cosas y fíjate que no, básicamente no necesitas esto. Por ende, abrirte la oportunidad. Entonces, yendo y hablando un poco de Elon Musk, de lo que hablamos de la red mineral, esas otras noticias que les quiero hablar y que me parece interesante para los que están en Centroamérica, Latinoamérica y diferentes partes del mundo, Elon Musk lanzó algo que se llama Starlink Mini, para los que no saben cuál es la compañía de él o qué es Starlink, básicamente lo que hace esta compañía es que digamos que es una compañía la cual tiene millones de antenas robando en el planeta para tener internet en cualquier parte del mundo si lo queremos ver así para simplificar. Antes, y él lo lanzó hace ya un tiempo, pues era grande, pues es como digo una red satelital de bolsillo, pero ahora sí lanzó de verdad la de bolsillo que incluso mide 28 por 24 centímetros y esto también digamos que es una oportunidad y va a cambiar el mundo, ¿por qué? Porque básicamente con esto tú te vas a poder conectar en cualquier parte donde tú estés, digamos que vamos a decir en África que sabemos que no es la mejor situación allá, las tribus van a poder digamos utilizarlo y van a poder conectarse a internet o tú eres nómada digital, por ejemplo, Sergio está haciendo un live y la conexión está mala, ah mira, no importa, no dependo de AT&T, no dependo de estas grandes corporaciones porque yo ya digamos con esta corporación privada que ya incluso no depende ni siquiera de cableado marítimo ni nada por el, ni fibra óptica, nada de eso, ya volvemos lo mismo, con satelital, pues o sea, miles, ya son más de, imagínate, son más de, porque aquí lo tenía, era como creo que más de 6 mil satélites ahorita que están rodando en el mundo, vas a poder conectarte sin depender de ninguna compañía, o sea, esto sí va a cambiar el mundo porque ya está disponible en 75 países y esto es una locura porque de verdad que es rápida, no lo tengo ahora, yo no lo tengo todavía pero sí tengo pues colegas que lo tienen y de verdad que trabajan, hasta se abrió una oportunidad de negocio ya se cayó pero ya está funcionando en varios países sí, más de 75 incluso si ustedes ponen ahorita en sus buscadores Starlink se escribe START Link de Link L-I-N-K Mini van a ver cómo es el dispositivo incluso si tú lo quieres comprar ver si está disponible en tu país el dispositivo cuesta si no me equivoco casi alrededor de 500 dólares y tener como el plan porque tienes que tener un plan como todo como un teléfono lo que sea cuesta 30 dólares en adelante ¿y sabes que se puede usar en Latinoamérica? hay varias partes de Latinoamérica por ejemplo sé que Argentina lo tiene y Colombia si no me equivoco esto va creciendo esto noticia es de entre 3 a 4 días que digamos que ya existe pero ahora está la que te digo el pocket ya existía el Starlink pero ahora vamos a decir también no es el tamaño de la taza pero digamos que es así o sea si no me equivoco cuesta 500 dólares la máquina como tal el dispositivo ahora si tú quieres digamos tener gigas y todo esto empieza desde los 30 dólares que tú como un plan mensual pero tienes que tenerlo Elon Musk incluso habló de Starlink y dijo que su meta es que sea mucho más económico pero sabemos que están trabajando como todas las empresas que hemos inclusive si ves el programa o sea ya Elon Musk va a globalizar el internet globalizar el internet claro olvídate o sea es mucho y si es así efectivo o sea nos cambió el mundo es exactamente por eso lo digo y a lo mejor dirán ya el internet existe qué noticia estará diciendo ahora es que no pero claro no sé si es ese mismo pero es un aparatico para quienes están viendo de otro lado nada como una especie de ni siquiera como una antena como un iPad es como un iPad es correcto y miren la verdad que es súper interesante porque realmente y lo adquieres perdón que te interrumpa Jorge lo adquieres online sí incluso tienes que poner una ubicación física para que ellos te lo envíen incluso yo sabía que me lo iban a preguntar entonces lo vi en preguntas y respuestas de la propia página de allá dicen que si en este caso tú lo quieres te lo quieres llevar lo puedes hacer pero sin embargo si llegas a quedarte en un país vamos a decir más de dos meses tienes que cambiar la dirección para que ellos actualicen que en este caso estás en ese país pero si lo puedes si puedes trasladarlo mientras la red esté disponible en ese país y en esa ubicación pero ya está cambiando básicamente el mundo porque volvemos a lo mismo en Estados Unidos que si está disponible no pero es que por favor aquí o sea aquí se va o sea incluso digo aquí en Miami cada una yuca es correcto porque dependemos de fibra óptica dependemos de cableados dependemos muchas cosas mira alguien comenta que ya en Venezuela estaría funcionando imagínate sería maravilloso porque la señal internet de Venezuela es muy 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 mala ¿no? es correcto o era muy lenta por lo menos exacto he escuchado eso y bueno también que parte del equipo está en Venezuela si a veces y ahí es donde voy ahorita tú necesitas estar conectado al internet y es una realidad para tú trabajar claro y es por eso que esto sí está revolucionando el mundo ya lo está revolucionando pero en internet no hay inteligencia artificial por ejemplo es correcto es correcto así que vuelve a lo mismo si tienes si tienes la capacidad digamos de inversión hazlo si no espera porque si va a bajar el precio seguro seguro se va a bajar claro exactamente o sea que no no te digas con ocho lo tendré o no tendré vas a tenerlo estoy seguro de eso porque ya empezó por unos pequeños países ahora fíjate que son 75 van a ver que son 100 pero que dicen hay noticias y páginas que dicen que son 100 países pero yo busqué de verdad esto sí y son 75 países los cuales sí tienen esto historia disponible pero wow son 75 países mira aquí comenta alguien que bueno te pregunta que si es por electricidad o con batería propia no sé oye la verdad esa pregunta también lo busqué pero me imagino que debes o sea si hay que buscarlo dentro de la página debe cargar claro porque al ser inalámbrico tienes que hacer el plug-in y como con tu cámara y con tu cámara de alguna manera y luego dejarlo es correcto pero hay uno que sí es pegado que es el grandote ok ese sí es así vi camionetas con eso en el techo rodando en Venezuela bueno o sea que posiblemente ya esté funcionando en Venezuela veamos bueno en la página ¿cómo se llama? Starlink que es la compañía Mini es correcto y para no abrumarlos también con temas tecnológicos y todo esto que aparte que bueno estamos en temas tecnológicos pero que digamos algo que también la tecnología puede estar en el día a día en lo físico es la tercera noticia que me pareció súper interesante es que Netflix ahora va a tener espacios físicos y me parece genial lo vi lo vi lo vi como parques temáticos ¿tuviste en dónde? en Texas creo que hay uno en Dallas donde yo soy o sea ok ok claro tengo que decirlo ojo hay creo que otros dos va a ser en Pensilvania creo que era el otro lugar y son otros dos lugares más sin embargo me parece interesante porque ahí es donde ven que el poder de la tecnología que hizo que Netflix también pues sea uno de los canales de streaming con mayor alcance pues mundial ahora pues el cine que sí se ha visto muy afectado es una realidad que incluso yo que vi intensamente por eso te había preguntado también que si lo habías visto pues estaba lleno pero no estaba tan lleno tampoco me acuerdo que antes uno para ver un tipo de película como esta más bien había que esperar a que lo hubiesen puesto claro la cola qué sé yo la estreno claro toda esa experiencia que mira lo interesante de estos parques temáticos que está inventando Netflix que creo que ya se han hecho algunos intentos pero la idea es que bueno que tú te sumerjas en el mundo de las series de Netflix es decir según lo que veía yo también que me llamó mucho la atención van a hacer un parque sobre sobre Stranger Things sobre el juego del calamar y la otra serie es Bridgerton es correcto aquí lo tengo Bridgerton Money Hayes Stranger Things Squid Game ah de la casa del papel imagínate que bueno ellos han hecho eventos que son las series exitosas y que son problemáticas es correcto ellos lo van como a renovar imagínate que salgan estas series o salgan películas que clasen son digamos ellos usualmente hacen eventos donde la gente se inmersa en el mundo te involucra pues es algo interactivo imagino es correcto ahora entonces tú vas a poder desde comer comidas personalizadas los espacios personalizados teatros para verlo personalizado la creación de contenido porque también esa es otra que ahí es donde me encanta también porque esto si entra la tecnología también acá y fíjate que ahí es donde también la gente dice ay pero y ya que pasó con la experiencia física todo tecnológico fíjate que no porque dentro de todo tú puedes fusionar este tipo de cosas con tu estrategia de negocio porque ves que sea como sea tú validas el modelo digitalmente ellos incluso cuando hacen esta experiencia ellos hacen publicidad paga para que la gente se acerque a estas experiencias y validaron y esto fue validando mira la gente le gusta esto y sabes que vamos entonces a comprar todos los teatros que están quebrados y todos y de verdad han empezado a comprar millones por ejemplo aquí nos están unidos han empezado a cobrar a comprar casi todos los teatros que en este momento han lamentablemente pues cerrado y dicen bueno ahora vamos a hacer entonces la experiencia Netflix donde bueno ahorita Dallas en el primer lugar y las otras dos pero esto seguramente lo traen para acá para Orlando también por supuesto Miami no yo me imagino que Orlando lo veo más en Orlando que seguramente para competir con cualquiera de los parques que hay allá ya veremos sí ya veremos pero esto está súper genial y bueno ahí es donde tú ves que el poder el poder de la evaluación de la tecnología hace que también los espacios físicos tengan un lugar a pesar de que hablamos todo el tiempo de tecnología y de avances tecnológicos ahí es donde vemos ven que no se pierde de igual forma todavía las experiencias físicas al final seguimos siendo humanos correcto y me parece genial y ahí es donde viene la fusión y quería dejar justamente la noticia de último por lo mismo donde ves que sea como sea todavía seguimos siendo humanos aunque vengan las realidades virtuales y todo esto fíjate que igual estamos haciendo experiencias que fusionan eso físico con lo digital y ahí es donde tienes que buscar la oportunidad no puedes cerrarte a las oportunidades no digo que Sergio se esté cerrando sino tú que nos estás viendo no yo sé no se puede nadie cerrar no no exacto entonces básicamente de verdad que es hora de que si tú ves una oportunidad de negocio y quieres validarla utilice justamente el internet utilice la inteligencia artificial para ayudarte a ser rápido y puede que tengas un golpe de éxito no de suerte porque la suerte sí existe pero es más el empeño que tú vayas a poner el día a día y que oye tengas ese 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 digamos dinero que estás buscando o esa prosperidad para tu familia y para tu negocio y para los tuyos así que es cuestión de empezar a romper la tecnología y y ponerla contigo el día a día ese es el mensaje final bueno muchas gracias como siempre mi amigo Jorge Jorge Pérez el es especialista en marketing digital pero un apasionado del mundo de la tecnología y por eso siempre lo tenemos aquí cada 15 días hablándonos acerca de las noticias del mundo de la tecnología gracias un fuerte abrazo muchas gracias seguimos en contacto con más información que siempre tiene arroba jp director por allí lo pueden seguir en sus redes sociales muchas gracias estoy a la orden cualquier cosa cualquier clase lo que necesiten bye bye gracias Jorge chao